nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía La Semana Santa denominada la Semana Mayor por la importancia que tiene para los cristianos el celebrar el misterio de la redención de Jesús, pues es una época de reflexión por eso hemos invitado a uno de los más persistentes mensajeros de Dios que todas las noches nos encomienda en sus manos Es el Padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios Padre, gracias por haber aceptado esta invitación Muy amable tú y también al tiempo y a todos los televidentes, por supuesto, un saludo muy cordial Pues son 60 años, un minuto durante 60 años enviando este mensaje de Dios recibiendo ese testimonio, por decirlo así, del Padre García Herrero, Padre Diego Cómo no, en la televisión el programa Minuto de Dios aquí en Bogotá ya cumplió los 61 años pero había comenzado unos años antes por radio, en Cartagena primero, después en Cali de manera que desde que inició el programa estamos acercándonos a los 70 años Y hablando precisamente de esta Semana Santa, ¿qué reflexión traen ustedes este año? En este momento que estamos viviendo nosotros en nuestro país, ¿cuál es ese mensaje para reflexionar? Bueno, el gran mensaje siempre para nosotros en esta Semana Santa o Semana Mayor que tú decías es la resurrección de Jesucristo Jesucristo muere para resucitar Jesucristo muere para liberarnos de todo pecado y llamarnos a la vida eterna mediante el regalo grande del Espíritu Santo De manera que digamos como que ese mensaje central es el corazón de la Semana Santa será siempre para nosotros la celebración y eso ilumina todos los aspectos inclusive la paz, porque Jesús resucitado, lo dice el Evangelio de San Juan de una manera muy especial cuando se aparece por primera vez a sus discípulos les dice la paz y en cinco ocasiones se encuentra esa palabra paz en esa época, en esos días de Pascua en los labios de Jesús, diciéndoles la paz con ustedes, no teman, no estén tristes la paz con ustedes, porque la paz es un regalo de Dios Jesús mismo había dicho poco antes de su muerte había dicho mi paz les dejo, mi paz les doy no como el mundo la da, la doy yo pero la da como un regalo especial de Dios y esa paz para nosotros es muy amplia porque en primer lugar cubre la reconciliación con Dios de manera que si buscamos la reconciliación aún entre los manos ante todo es la reconciliación con Dios Hay tres aspectos importantes que hace el llamado a la iglesia en esta época y es a la oración, al ayuno y a la limosna ¿Por qué esas tres cosas? ¿Cuál es la importancia? Bueno, esas tres palabras aparecen aún en los labios de Cristo pero el sentido profundo es la oración, tú tienes que revisar tu relación con Dios entonces somos criaturas de Dios le hablamos a Él, nos sentimos amados por Él de una manera especial en esta Semana Santa nos da el regalo de Jesús que muere por nosotros y de la Eucaristía por supuesto y de la vida nueva de manera que la oración cubre como ese aspecto de la relación del hombre con Dios la limosna cubre el aspecto de la relación del hombre con los demás aunque la limosna la entendemos más como una ayuda material es toda actitud de servicio para los otros toda actitud de ayuda, de colaboración hablamos de unas obras de misericordia que a veces son tan materiales como dar un pan al que tiene hambre o dar de beber al que tiene sed o dar de vestir al que carece de ropa o visitar al enfermo pero a veces son espirituales como enseñar al que no sabe como dar un buen consejo y la paz se sitúa en esta línea y la tercera palabra que tú me mencionaste es el ayuno y el ayuno es la mortificación del propio ser pero es como una revisión de la relación con uno mismo ¿en dónde estoy? ¿en qué estoy fallando? la cuaresma te dice piensa en Dios, piensa en el prójimo, piensa en ti y si hay algo que cambiar, cámbialo para eso esta cuaresma da el paso hacia adelante da la pascua así como Jesús pasa de la muerte a la vida todos podemos pasar de las limitaciones que tenemos de los defectos que vivimos hacia un estado de vida mejor pues coincide mucho con la labor que hacen ustedes desde la Corporación Minutos de Dios porque ustedes precisamente hacen una labor para el prójimo básicamente y todos conocemos de esos programas de vivienda, de educación que tienen ustedes y también de evangelización y ahora también usted ha comprometido mucho con lo del medio ambiente ¿no? sí, en realidad lo que dices es cierto el Minuto de Dios partió de una idea y es que todo hombre es hijo de Dios y entonces como todos somos hijos de Dios tenemos una dignidad especial la dignidad de ser príncipes del reino la dignidad de ser hijos del Padre del Cielo y por eso un hijo de Dios no puede vivir en la miseria un hijo de Dios hay que darle la mano no solo para que calme el hambre o que tenga trabajo suficiente pero para que tenga techo para que tenga ropa para que pueda ejercer libremente sus derechos humanos de manera que el hombre que es una criatura maravillosa salió de las manos divinas pero Dios quiere que sus hijos vivan bien y por eso el Minuto de Dios se sitúa en esa línea de hablar de Dios pero saber que la fe que tenemos tiene unas consecuencias sociales importantes sin duda el Minuto de Dios pues es una forma de evangelización a través de ese mensaje que mencionaban pues ya 61 años pero usted también se encaminó por los medios de comunicación desde muy joven o sea, usted empezó su camino religioso de la mano de los medios de comunicación apoyando entre otras cosas al Padre García Herrero Santo en el programa pero también en radio y en televisión Sí, es cierto pues recuerdo que siendo sacerdote poco tiempo después 15 días, 20 días después murió el Papa Pío XII y recuerdo que me abordó un periodista y me hizo una entrevista esa fue como mi bautismo de radio entonces tuve ese bautismo por la muerte del Papa Pío XII y luego al año siguiente en marzo tal vez si no recuerdo mal estaba aquí en Bogotá y el padre Rafael tuvo que ir a Cúcuta para algún problema familiar y de una manera urgente me dijo no tengo a quien más de manera que ese fue mi bautismo en televisión una primera semana en televisión tengo por ahí todavía los textos que escribí sí, sí y en el año 59 de manera que fíjate por ese lado son del año 59 al 2000 pues ya van 41 más estos 16 entonces 47 años desde la primera vez desde la primera vez por supuesto que hablé esa vez en televisión y luego me demoré para volver a la tele 5, 6, 7 años y fue porque en el año 67 a mediados estaba yo ya trabajando en Bogotá y el padre Rafael me dijo si los días martes lo podía reemplazar en su programa de televisión de manera que desde fines del 67 es decir ya también voy para 50 años de eso comencé a hablar en televisión de una manera ya fija los martes y cuando el padre Rafael murió pues me correspondió reemplazarlo ya desde los días de su última enfermedad y agonía hasta ahora y ya vamos para 24 años de ese de estar al frente de ese mensaje y pues de esa gran labor que le tocó a usted en ese hacer ese reemplazo del padre García Herrero que llevaba tanto tiempo pero será una casualidad de Dios que usted ha llegado a los medios de comunicación por ser el hijo del dueño del teatro de su nativa Yarumal ¿no? qué casualidad padre cierto mi padre tenía un teatro en Yarumal Antioquia que se llamaba lo llamaban el coliseo había creo que había sido parte de la herencia de mi abuelo el teatro pero cuando papá estaba a los 3, 4 años hasta donde recuerdo de la muerte de mi abuelo papá refeccionó todo el coliseo lo adaptó hubo un teatro que tampoco era pues el teatro Colón de Bogotá un teatro sencillo pero de todas maneras sí así comenzó y recuerdo que papá que tenía pues ahí en la familia era de allá de Antioquia y tenía un parlante en esa época no había problemas de contaminación auditiva entonces todas las tardes él tomaba y tal vez por la mañana y por la tarde la película que hoy se va a dar es esta alguna cosa así muy sencillo pero siempre pero mire que esas son las las casualidades de Dios que lleva con esa herencia que lo lleva usted a los medios de comunicación y luego llega usted a estudiar a Bogotá que es donde conoce al padre García Herrera así es así fue lo conocí en unas vacaciones yo estudiaba en el seminario de Balmaría que es un seminario que está en la calle 119 arriba de la plaza de Usaquén unas tres cuadras arriba de la plaza de Usaquén creo que tienen la placa tenía en esa época el número 250 ahora creo que es el 450 tres o 450 y entonces un día llegué yo a un día de vacaciones llegué al seminario pregunté quién había por ahí estaba la casa vacía pero me dijeron está el padre García Herrera me dijeron que estaba en la capilla yo tenía lo conocía de nombre porque uno de mis profesores de seminario me había insinuado que leyera los cuentos del padre García Herrera el padre García Herrera en la primera etapa de su vida escribía cuentos entonces cuando supe que estaba por ahí no lo conocía pues pregunté dónde estaba me acerqué esperé que saliera y lo saludé y ahí fue el primer diálogo y le conté que yo coleccionaba cuentos y me dijo bueno entonces en adelante usted me los va a coleccionar y él cuando escribía de pronto algún cuento me lo enviaba por correo para que yo se lo coleccionara y eso me fue dando me fue como alimentando esa afición y con el tiempo llegué a publicar varias en varias ediciones diferentes los cuentos del padre Rafael y después todos los cuentos y después a partir de los minutos y de artículos de revistas y me puse a coleccionar todo lo del padre Rafael y he publicado como 30 más volúmenes del padre García Herrera ha publicado mucho sobre el padre bueno y muchas otras publicaciones que ha hecho usted de padre Diego pero bueno en este momento le pido permiso para una pausa vamos a hacer una pausa en este momento pero ya en unos minutos regresamos para seguir hablando con el padre Diego Jaramillo de la semana santa y también de esa historia de cómo fue que un ateo fue el que hizo posible el minuto de Dios ya regresamos continuamos hablando con el padre Diego Jaramillo la cabeza de la corporación Minuto de Dios que hoy es un emporio por decirlo así padre que tiene universidades colegios a lo largo de todo el país una universidad que beneficia a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 colegios y guarderías en todo Colombia y las casas que han entregado pues ya perdió la cuenta es una labor de día a día ¿no? Sí, realmente el señor bendijo al padre García Herrera y las ideas que él hizo que él lanzó que tal vez podían parecer utopías se fueron realizando se fueron realizando y yo suelo decir que el padre sembró un buen árbol en buena tierra y que todos los que colaboramos en esa época o después pues ante todo lo que tenemos que hacer es regar la planta echarle abono y la planta es de buena calidad y sigue produciendo buenos frutos pues sigue produciendo buenos frutos además entre otras cosas porque usted está en esta obra desde el principio usted contaba anteriormente antes de la pausa pues ese encuentro que usted estuvo con el padre y cómo empezó usted a trabajar también en el programa hacerle los reemplazos al padre García Herrera pero también fue el primer sacerdote que hizo que pudo hacer misa en el barrio Minuto de Dios y que fue su primera misa ¿no? Sí exactamente tienes muy buena memoria o estás muy bien informada porque el 12 de octubre de 1958 era un día festivo en ese pues siempre el 12 de octubre era no había trabajo y tal vez coincidió ese año con un domingo quizá no estoy seguro de todas maneras los habitantes del barrio me pidieron que celebrara la Eucaristía la celebré en una calle se puso una mesita allá cerca había una imagen de la Virgen María y entonces ahí celebré la Eucaristía para acá para la primera misa que se celebró aquí en el barrio Minuto de Dios después recuerdo en diciembre del año 58 el padre había ido a Cúcuta y la gente me pidió que le celebrara la misa de Navidad de manera que estuve también en ese momento celebrando en ese diciembre celebré la misa del 24 por la noche y otra de las curiosidades investigando padre pues de este el Minuto de Dios que es el programa más antiguo de la televisión que persiste fue que este programa fue posible gracias al doctor Jaime Quijano que era en ese momento el rector de la Universidad Inca si no estoy mal que él se consideraba a sí mismo ateo y fue el que intervino y de cierta forma ayudó para que el padre García Herrero empezara con el Minuto de Dios ¿no? Sí el doctor Mantilla fue quien apadrinó al padre para entrar a la televisión quizás porque me imagino sin estar absolutamente seguro porque él era de Norte de Santander tal vez hubo un cierto encuentro antiguo de raza de paisanaje pero también porque el doctor Mantilla Quijano Mantilla tenía un programa en la televisión y hacía entrevistas y cuando el padre Rafael llegó a Bogotá y consiguió que le dieran un espacio en la Radio Nacional en esa época era el Instituto de Radio Televisora Nacional entonces en la radio se iba y al mismo tiempo estaban las cámaras de televisión en otros espacios ahí se reunieron y entonces al padre lo invitaron en diciembre del año 54 a unas entrevistas él habló sobre la reconstrucción de Alemania después de la guerra del 45 que más recuerdo alguna cosa sobre Navidad y como ya tenía el Minuto de Dios de radio se pidió que lo autorizaran en televisión en esa época estaba en el Ministerio de Comunicaciones el General Córdoba era la época en que gobernaba el General Rojas Pinilla y entonces bueno a merced de eso se consiguió que le autorizaran al padre un minuto en televisión como institucional y está saliendo desde el 10 de enero del año 55 es decir la trayectoria del padre García Herrero pues se ve reflejada en esta labor que usted encabeza hoy en día en la corporación Minuto de Dios es cierto que usted espera y ese es uno de los anhelos suyos que el padre García Herrero sea un santo de la iglesia católica esto está en algún proceso en este momento cuando la iglesia católica el soberano pontífice da el título de santo a un católico después de haber estudiado lo que fue su vida su enseñanza su testimonio su existencia de acuerdo al evangelio entonces y también se obtiene por la oración que algunas personas se sanen de la enfermedad y se comprueba que hasta donde sabemos no hay otra explicación distinta sino esa intervención de Dios bueno esos hombres son mujeres son como modelos de lo que puede ser la vida cristiana y yo creo que el padre Rafael es un modelo de vida cristiana fue un modelo de vida cristiana por su amor a los pobres fue un modelo de vida cristiana por su vida de oración por su lectura de la palabra por su asiduidad en evangelizar por su conducta muy íntegra es decir de muchos aspectos el recuerdo afectivo que yo tengo de él es que fue realmente un cristiano a carta cabal pues estamos precisamente aquí en el museo en homenaje al padre García Herrero si hablábamos de eso veíamos la humildad de su cama y comentábamos eso no había muchas cosas porque no tenía cosas no tenía no tenía nada exactamente es decir objetos personales los que pude recoger después de que él murió o que tal vez los teníamos ya alguna ropa pero equipos por ejemplo no aquí hay un aparato viejo de radio que era lo único que tenía y tal vez la máquina de afeitar yo creo que no hay nada distinto y te digo que busqué con cierta asiduidad todos los recuerdos personales que hubiera de él pero no había nada yo creo que la humilía de sus funerales que la hice yo mismo el día 26 de noviembre del año 92 yo dije que lo único que había dejado el padre era una ruana y unos libros que es lo que vemos aquí en el museo que no había dinero que dejar a sus familiares porque no tenía nada de manera que yo creo que por sus manos pasó mucho dinero pasaron millones pero todo se fue a los pobres a la gente sencilla aquellos a quien ayudaba y para él no había nada no tenía ninguna posesión no había nada a su nombre pues hablando de santos y ateos padre lo cierto es que nadie está más feliz cuando llega la semana santa que los que no creen mucho en dios pero les encanta que le den los días libres para irse para irse de vacaciones sin embargo me gustaría que habláramos un poco de donde nace esta tradición es decir de celebrar estos días santos desde pues es la conmemoración de esos días santos pero de que sean días festivos y que se dedique todo esto desde que época se conmemora esto bueno ante todo nosotros celebramos los días que llamamos la pascua o el trigo pascual porque son tres días comienza en la tarde del jueves cuando celebramos la última cena de jesús donde instituyó la eucaristía y ahí las palabras que dijo y que leemos en el evangelio de san juan donde él nos pide a todos los que queramos seguir su doctrina que nos amemos los unos a los otros que nos sirvamos y él dio el ejemplo lavando los pies a sus discípulos y después dijo esto lo he hecho para que también ustedes lo hagan para que ustedes estén al servicio tomando la actitud humilde del que le lava los pies al otro así tenemos que ser servidores de los demás de manera que no es servicio para el aplauso no es el servicio para el dinero sino que es el servicio para el honor de servir para el honor de reconocer la dignidad del otro hombre y ayudarle a salir adelante en la vida es la principal celebración del día jueves santo y como Jesús en esa cena que tomó con sus discípulos dijo las palabras que recordamos con amor esto es mi cuerpo tomando el pan en sus manos este es el cáliz de mi sangre tomando el cáliz en sus manos pues y después dijo hagan esto en conmemoración mía pues nosotros seguimos heredamos esa costumbre y por eso ese día tiene tanta importancia para nosotros consideramos que en ese día también celebramos los sacerdotes que ahí fueron comenzaron a ser revestidos de esa misión especial de asegurar que Jesús por la eucaristía permaneciera en su iglesia y también después Jesús va al jardín de los olivos donde ora se prepara en la oración a la muerte y ahí es hecho prisionero de manera que ese es para nosotros el comienzo de la pascua la pascua es como el paso a través de la muerte hacia la nueva vida el viernes santo por supuesto es un día en el que leyendo los evangelios recordamos el juicio que se hizo a Jesús desde la noche del jueves en adelante los ultrajes que recibió de parte de los aprehensores de los soldados romanos etcétera y después cómo fue llevado ante el tribunal del procurador que llamaba Poncio Pilato y cómo Poncio Pilato también lo lo condenó a morir entonces le preguntó si era rey los judíos decían este le habían preguntado Caifás a Jesús usted realmente es el hijo de Dios díganos usted es el Mesías y Jesús dijo tú lo has dicho entonces ellos decían blasfemo es reo de muerte entonces lo llevan ante el tribunal como reo de haberse confesado Mesías pero a Pilato Mesías no le importaba lo que le importaba era si era un rey que podía hacer competencia al emperador de Roma entonces lo que le pregunté es si es rey y Jesús también lo reconoce y ante todo Pilato acobardado por los gritos de la muchedumbre que estaba soliviantada por los dirigentes del pueblo lo condena a morir de manera que eso es lo que celebramos el Viernes Santo generalmente en todos los templos en todas las parroquias aún ustedes los que salen a vacaciones habrá una iglesia vecina no dejen Jesús se fue a bañar en sangre y para nosotros lo importante no es únicamente bañarnos en una piscina sino recordar que Él se bañó en sangre por nosotros a propósito de eso cuál sería esa recomendación tanto para creyentes como para no creyentes para reflexionar en estos días santos padre cuál sería esa recomendación pues yo pienso que el Señor Jesús hizo todo lo que hizo por amor a nosotros lo dice el Evangelio que tanto amó a los que creían en Él que los amó hasta el extremo hasta entregar la vida por ellos cuando un hombre hace eso por los demás yo creo que vale la pena pensarlo vale la pena meditarlo y para los que se van a pasear cómo pueden vivir esos días aún estando descansando o paseando cómo pueden reflexionar cómo pueden vivir esos días dedicándole algo a la reflexión y algo de eso bueno pienso que en todas partes la gente busca un cierto descanso por supuesto pero mucha gente sale bien sea a las poblaciones de la costa atlántica bien sea a los sitios donde hay una temperatura más favorable etcétera pero en todos esos lugares hay templos y el hecho de que uno esté disfrutando de unas vacaciones antes es un nuevo motivo para agradecerle al Señor sus bendiciones no todo el mundo puede hacerlo hay mucha gente que quisiera salir de aquí desde el centro de Bogotá siquiera a los barrios aledaños o a las poblaciones vecinas y muchas veces no tiene ni siquiera el dinero para el bus de manera que el que tiene la posibilidad de costear un viaje que es más oneroso en sus costos entonces qué bueno que también le agradezca a Dios porque en cualquier lugar de Colombia así sea en la playa más alejada Dios existe y Dios está en comunicación con nosotros y Jesús murió por nosotros en cualquier lugar donde estuviésemos pues creo que no hay mejor mensaje y mejor manera de evangelizar que con el ejemplo así que yo creo que eso es lo que hace usted y la Corporación Minuto de Dios Padre de verdad muchas gracias por regalarnos estos minutos por compartir con nosotros este mensaje de Semana Santa que queremos llevarle a nuestros televidentes y gracias por esas palabras Dios te bendiga a ti y también para todos como el sábado por la noche comenzamos a celebrar la resurrección del Señor y el domingo es la Pascua la Pascua es el paso de la tiniebla a la luz del pecado a la gracia de la lejanía a la cercanía pues yo les deseo a todos ustedes esa bendición de la Pascua les deseo felices Pascuas a todos por supuesto y deseo que estos días sean de felicidad no solo por las vacaciones que ojalá las disfruten también sino porque se sientan amados perdonados por Dios y con la promesa de una vida nueva en su corazón pues muchas gracias por esa palabra Padre Diego y a ustedes también gracias por su sintonía los invitamos a continuar en nuestra programación aquí en el Tiempo Televisión porque usted elige quien le cuenta las noticias Nuestro personaje en el Tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Nuestro personaje depression y no en la300 y no nos vamos a licitar es decir que